Aleluya Si fue para Cristo el aplauso Dese lo más fuerte por favor Aleluya Acompáñalo con un santo Mientras tu aplaudes Tu puedes decir que el es santo Que el es poderoso A donde esta la iglesia más alegre Yo no se porque cuando se va a predicar Como que baja la unción Y ahí es que tiene que ser Una revolución Porque ahí es cuando Dios Le da el mensaje a uno Cuando Dios nos ministra Aleluya No que lo demás no haya sido especial Pero cuando se trata de la palabra Hermanos uno como que Tiene que tener un regocijo Aleluya ¿Cuánto le dan ese aplauso al Señor en esta hora? A su nombre sea la gloria de Dios Aleluya Dios bendiga a nuestro hermano Javier Ortí Por la oportunidad Dios bendiga a los pastores Aleluya También por la oportunidad De Prentarnos este altar Profético Donde yo sé que se han Edificado muchas vidas Muchas personas han sido sanadas Espiritualmente Y hoy yo vengo A edificar Sobre lo que Por muchos años Sus pastores Han estado Edificando Dios bendiga A mi colega Mi amigo Hermano Eduard Pimentel También que está ahí Aleluya Un hombre de Dios Un hombre de testimonio Y que bueno es verlo Amén Hay una palabra de parte de Dios Ah soy casado Sabes que ton morenito así con estos brillos Tu sabes que Yo sé que la mujer es Yo estoy orando por un hombre de Dios Tu entiendes Pero ya estamos casados Con un muchacho y pa'lante Te siga orando Que lo suyo viene de camino Amén Aleluya Y hay una palabra de parte de Dios Muy poderosa Que yo sé Que no va a A transicionar No va A elevar Aleluya Y yo quiero que por favor Usted considere conmigo La palabra de Dios En el libro de Hebreo En su capítulo 2 Verso 1 Soy su hermano Darwin Aria Evangelista por la misericordia de Dios Nos congregamos en la iglesia Alca de salvación De calle el medio De Aina Pastor y ministro José Faval Un hombre de Dios Amén Aleluya Hebreo Capítulo 2 Verso 1 Ahí vamos a tener El consejo de Dios Los músicos no se vayan Y por qué que los músicos Cuando los predicadores Entran como que se van Es un lío Porque cuando tú Tienes el culto entero Ahí Y después tú Le quitas Como que Le quitas ese adorno Especial Tú sientes que el predicador Vino vacío No lo que pasa es que tú Desde ahorita Tú estás escuchando ¿Me entiendes? Amén Hebreo Capítulo 2 Verso 1 Y por ser ella La poderosa palabra Del Señor La vamos a leer Bajo la comunión Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Dice así la palabra Del Señor Por tanto Es necesario Que con más diligencia Atendamos A las cosas Que hemos oído No sea Que nos delicemos Porque si la palabra Dicha por medio De los ángeles Fue firme Y toda transgresión Y desobediencia Recibió Justa retribución ¿Cómo escaparemos Nosotros Si le cuidamos Una salvación Tan grande Ponga su Biblia En su asiento Por favor Y demos gracia A Dios Por su palabra Aleluya Amante Dios Padre bueno Dios misericordioso Padre te damos Gracias Señor Gracias por tu palabra Tus palabras son fieles Tus palabras son verdaderas Tu palabra Tiene en vislumbramiento Por tanto Padre Te pedimos Que en esta hora Dios mío Tú nos ayudes A suministrar Tu palabra Dios mío Con denuedo Con demostración De tu espíritu Padre te lo pedimos En el dulce nombre De Jesús Amén Y amén Siéntate Y dale un aplauso Al Señor Hasta se lo convida Que para Dios Hasta se lo convida Que para el Padre Su nombre sea la gloria Abba santa La Biblia dice Entra por su puerta Con acción de gracia Y por sus atro Con alabanza Alaba a Dios Si puede En esta hora Sigue adorando Hermano Yo no sé Aleluya Como tú adoras En qué magnitud Tú tienes De adorar Pero cuando tú adoras La cadena Se rompen Cuando tú alabas Dios Algo sucede Y yo creo Que mucha batalla Y mucha guerra Que a diario Vivimos nosotros Peleando Es porque muchas veces No adoramos Correctamente Adorar a Dios Es adorar En vos En cuello Adorar a Dios Hace Aleluya Que los ángeles Desciendan Adorar a Dios Provoca Aleluya Que los demonios Se vayan Del lugar Mire cuando tú Mantienes Una adoración Genuina Tú te mantienes Caliente En el mundo espiritual Aleluya No hay bloque De hielo Que detenga La adoración Aleluya De un guerrero De alguien Que aprendió A adorar a Dios A su nombre Sea la gloria Aleluya Yo quiero predicar Con el tema El peligro De la distracción Aleluya Ese es el tema Que hoy Yo quiero predicar El peligro De la distracción Aleluya Si hay algo Que yo sé Y que no hay Que decírmelo Es que muchos De nosotros De una manera U otra No hemos distraído No hemos distraído Aleluya En la universidad No hemos distraído Hasta aún En la casa No hemos distraído En el trabajo Y así sucesivamente Y si hay algo Que el enemigo Quiere Es distraer La iglesia Si hay algo Que el enemigo Quiere Es acabar Es acabar Con la humanidad Por medio De que De la distracción Si yo le digo Algo Lo mayor Problemas Que están sucediendo En el mundo Tiene que ver Con una distracción Usted se imagina Que usted Vaya Un viaje Para Europa Y usted Se monte En un avión Y el que está Tiene que Velar Porque ese avión Este bien Aleluya Se distrajo Y dejó Uno cuantos Cables Sueltos Aleluya Y luego Que ese avión De pegó Que está A ciento y pico Aleluya De altura Te recuerda Ese hombre Wow Dejé Desconectado El tren De aterrizaje Aleluya Usted sabe Cuanta gente Van a morir En ese avión Usted sabe Cuanta gente Van a perder La vida Solo por culpa De la distracción Y Dios le viene A hablar a alguien Hoy Aleluya Lo que tú tienes Lo que Dios Te puso Lo que Dios Te asignó Aleluya No te puedes Distraer Aleluya ¿Por qué? Porque si te distrae Mucha gente Morirá Lo que tú tienes Es importante Y por eso El diablo Te quiere distraer Y por eso El diablo No quiere Que tú avances A su nombre Sea la gloria Le vengo a hablar A personas aquí Que son un legelabón En la cadena Aleluya Para poder Mantener Aleluya Una condición real De que la salvación De que la salvación Es que eluina Yo le vengo a hablar A personas aquí Que por mucho tiempo Ha estado buscando ¿Quién es? ¿Por qué no crezco? No crece No es por el que te queda A la izquierda Ni a la derecha No crece Porque está distraído A su nombre Sea la gloria Yo he visto árboles ¿Sabe qué? Que le ponen Una piedra encima Y el árbol ¿Sabe qué hace? Sale por el otro lado Y sigue creciendo A mí nada Me puede distraer Porque yo estoy convencido Que a mí me llamó Dios Y no me llamó los hombres El hombre Que no sabe ¿Quién fue que lo llamó? Siempre vive culpando A los demás ¿De por qué no crece? ¿De por qué no avanza? A su nombre Gloria Diga conmigo El peligro De la distracción Peligro Situación En la que existe La posibilidad O amenaza De que ocurra Una desgracia Un contratiempo Aleluya ¿Y qué distracción? Distracción Es el término usado Para describir Una deviación De la tensión Por parte del sujeto Cuando éste Debe estar atento A algo específico Más que de tu esposo Más que de tu trabajo Usted tiene que estar Aleluya Velando específicamente Por su salvación Ay, 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 ay Hay gente Aleluya Que se están acomodando Tanto aquí Que están distraídos Y no saben Que para dónde van Aleluya Es un reino Que ha sido preparado Para ti Pero solamente Pero solamente van a entrar Aquello que no se distraiga Diga conmigo El peligro De la distracción La mayoría de nosotros En un punto de la vida No hemos distraído No hemos distraído Hemos pensado cosas Y el Señor Hoy viene a decirte El crecimiento Va hoy Hoy se van a activar Los guerreros Hoy se van a activar La guerrera Porque hay una palabra Que tú tienes que saber El libro de Hebreos Donde estuvimos leyendo Dice Por tanto es necesario De que con más Inteligencia Atendamos A la cosa Que hemos oído No sea que nos delicemos Muchas de las cosas Que usted no está Atendiendo Es la cosa Más importante Aleluya El ser humano Tiene que entender Que usted no vino A la tierra Aleluya Usted no está En la iglesia Aleluya Para compartir aquí Como si fuera Un club social Usted vino aquí A esta tierra Para una misión Y esta misión Es ¿Sabe qué? Predicar este evangelio Y dar por gracia Lo que por gracia Tú has recibido Si tú has recibido El perdón Si tú has recibido Aleluya Que Dios te llame Aleluya A esta posición Tienes que saber Que no es solamente Quedarte sentado En un banco Aleluya Que tienes que salir A predicar este evangelio ¿Sabe qué? Yo le voy a decir algo Hay gente que están Están entretenidos Y están distraídos Aleluya Que tienen tiempo En su casa Que no saben Lo que evangelizar Lo que predicar Y más que adorar bonito Y más que hacer Cosas bonitas Tienes que saber Que tienes un llamado Y es el llamado De hablarle de Dios A esta comunidad A este barrio A su nombre Sea la gloria Mire yo sé hermano Que usted bota fuego Por la boca Yo sé que usted se zapatea Yo sé que usted danza Pero más que danzar Tienes que saber Cuál es tu asignación Cuál es tu llamado A su nombre Gloria Aleluya Aleluya Y solamente estamos En la introducción Vamos a entrar fuerte Vamos a aterrizar Bien fuerte Aleluya Timoteo capítulo 4 Verso 12 Dice Ninguno tenga en poco Tu juventud Si no seas ejemplo Del creyente En palabra En conducta Amor Espíritu Fe Y pureza Entre tanto que voy Ocúpate En la lectura En la exhortación Y las enseñanzas Es decir Si todo esto Tú lo estás cumpliendo Tú no estás distraído Y el poder de Dios Se va a manifestar En tu vida Cuando Jesucristo Fue bautizado En el río Jordán Inmediatamente Dice la palabra de Dios Que el Espíritu Santo Llevó a Cristo A donde Lo llevó a donde Hay momentos Que Cristo Aleluya Que el Espíritu Te va a llevar Al desierto Que tiene el desierto Con los hombres de Dios Que tiene el desierto Con las mujeres de Dios Sabes que Que en el desierto No está mami Que en el desierto No está papi Que en el desierto No están los pastores Que en el desierto Está tu Dios Y el enemigo Levanta la mano Por favor Si uno aprecia La gloria Abazama Oye Le voy a decir algo Que siempre Cuando tú estás Casi terminando Los procesos O un ayuno Siempre el diablo Se va a aparecer Y él se va a aparecer ¿Sabe para qué? Para distraerte Escucha bien Por favor La palabra del Señor Revela Que luego Que luego que Cristo Ayunó 40 días 40 noches Luego de los tales Le vino ¿Vino quién? ¿Quién vino? Vino el tentador Para tentarle El tentador Siempre va a venir Cuando tú Estás entrando En dimensiones El tentador Siempre va a venir Cuando tú Estás enfocado En lo de Dios El tentador El tentador No viene a gente Que están sentados El tentador No viene a probar A gente Que lo que están Ahí Mira El tentador No viene a probar Gente que lo que están Ahí coichateando El tentador No viene Para el que está criticando El tentador Viene cuando tú Estás en la palabra Abazama Calla El tentador Siempre viene Atacar a los hombres Y las mujeres de Dios Que han dicho Yo no me voy a rendir Que han dicho Oh gloria a Dios Por eso le estoy hablando Que hay peligro Si te distraen Diga conmigo El peligro De la distracción La Biblia habla En el libro de Lucas Capítulo 10 Verso 38 Y aconteció Que yendo de camino Entró en una aldea Y una mujer Llamada Malta Les recibió En su casa Y esta Tenía una hermana Que se llamaba María La cual Sentándose A los pies De Jesús Oía Su palabra Oía Tú sabes Que la iglesia Tiene Dos tipos De personas Tiene Tiene el tipo Tiene el tipo De persona Que como Malta Que ese tipo De personas Son mucho Allante Pero poco Mucho Allante Mucho Allante Aleluya Mucho movimiento Y hay una Que esa Esa es María Que María Es la que siempre Está en un lado La iglesia Está así Tiene una Malta Y tiene una María Las Malta Son las que siempre Están en lo que hacer Tumban aquí Limpian allá Arreglan por aquí Y ellos entienden Que lo que ellos Están haciendo Es mejor Que lo que María Está buscando Levanta la mano Por favor Yo no sé Si tú eres Malta Yo no sé Si tú eres María Pero hoy se va a definir Cuáles son las Malta Y cuáles son las María Las Malta Están distraídas Pero las María Están dispuestas A tener su oído Presto Para escuchar La voz de Dios Su nombre Sea la gloria Abajándala 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 El Espíritu de Dios Le está revelando A alguien hoy La distracción Es que no te ha dejado crecer No es que tú no tienes Power No es que tú no tienes Aleluya Es que está distraído Y la palabra de Dios Dice Que María Se sentó A escuchar La palabra ¿Y qué es lo que El enemigo quiere Que tú te distraigas ¿De qué? De la De la palabra La Biblia dice Si oyeres Atentamente La voz de Jehová Tu Dios El cual te prescribe Hoy Todas estas bendiciones Te alcanzarán Es decir Si yo no me distraigo Lo que me está distrayendo Dios mío Yo quiero que cuatro gente Se pongan atrás de mí Venga cabaron Vengan ustedes dos Por favor Vengan Vengan Ramazama Miren esto Hay gente Que la distracción Es esto Ellos quieren esto Ustedes cuando yo lo vaya A topar Ustedes se mueven Hay gente queriendo Buscar cosas Y queriendo agarrar cosas Y esa cosa Lo están distrayendo De poder escuchar La voz de Dios Pero hay un tipo De persona Aleluya Sabe que Venga cabaron de Dios Venga Venga acá Ahora póngase ahí De rodillas Bueno no se sienten Que los que vengan Para acá Miren miren Entonces Él No le está cayendo Atrás la cosa Él no le está cayendo Atrás la cosa Pero él está Escuchando la voz De Dios Lo donde dice Acercao pues A mí y yo Me acercaré A vosotros A su nombre Sea la gloria De Dios Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas Serán añadidas Ya el hombre Escuchó la voz De Dios El hombre No se distrajo Ahora sal corriendo Cáiganle atrás A él Sal corriendo Vamos Cáiganle atrás A él El hombre de Dios Que no se distrae ¿Sabe qué pasa? Que las bendiciones Le caen atrás a él Él no le cae Atrás las bendiciones Sigue Sigue corriendo Sigue corriendo A su nombre Sea la gloria Y eso es lo que está pasando Que hay gente Que se están distrayendo Por las cosas Pero dice Dios Si me busca Las cosas Te van a caer Atrás a ti A vas a amar Deja de distraerte No te pongas a buscar novio Sin antes Primero orar Eso es lo que te tiene Distraído Y te tiene orando Con diferente Eso no está bueno Ahí no es la Ay Dios ¿Qué está pasando? Hay veces Que nuestra mirada No engaña Y te distrae Wow Esa es Y te distrae Pero cuando tú Escuchas la voz De Dios Cuando tú Escuchas la voz De Dios Algo sucede Diga conmigo Algo sucede Cuando yo Escucho la voz De Dios Atentamente La bendición Me persigue Aquí hay gente Que se van a sorprender Va a decir Venga acá Ese morenito Con esa naricita Así como un codito Y esa rubia Que Dios le dio Ay, 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 ay ¿Sabe por qué? Porque no se distrajo A mirar Pero se puso Aquí de rodillas Y oyó la voz De Dios Cuando le digo Te voy a bendecir Mis siervos Porque cuando En los pocos Me fuiste fiel Sobre Ah Sabacana Sobre lo mucho Te pondré No te distraigas No te distraigas Entonces Malta Entonces Malta Malta es un problema Malta Diga conmigo Marta es un problema Porque Malta Quiere brillar mucho Pero la brillaron Abazanda Usted no ha visto Gente que quiere brillar Entonces Malta Se acerca al maestro Y dice Maestro No te da cuidado Que mi hermana Me deje servir Sola a la mesa Escuche El maestro Tranquilo Dijo Malta Malta Afanada Y turbada Está Con muchas cosas Pero la mejor Parte La tomó ¿Quién? María Ahora yo le voy a hacer Una pregunta Cuando Lázaro Muere ¿Quién es que más llora? ¿Malta O María? ¿Quién? Malta Es la que más llora Porque Malta No estaba en la conversación Cuando Cristo Fue a la casa Hay gente De que Cristo Lo está visitando En su casa Y ellos están En su quehacere Levanta la mano Por favor Abazanda No es que el Señor No quiere ir a tu casa Es que tú no le pones Atención Porque está distraída Es porque tú no le pones Atención Ay, 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 ay Ah, pero el Señor No me visita El Señor No viene a mi casa Es que está Distraída ¿Tú sabes las veces Que el Señor Ha visitado personas? Y la forma de Dios Visitarlo Muchas veces De madrugada Y a veces Le da Un deseo De ir al baño Y es Dios Tratando de llamarte A veces Usa los ratones Para moverte Los calderos Y tú te empantes Crees que es un ladrón Y es Dios Para captar tu atención Porque sabe Que está Distraído Entonces Entonces ¿Qué pasa? Malta Malta Fanada Y Tulbada Está con muchas Cosas Y la mejor parte La tomó ¿Quién? María Tomó la mejor parte Entonces Cuando Lázaro Muere La que está Con su grito Y con que hay que Ponerle Como es Aquí en la nariz Cuando la gente Se pone mal Verrón Verrón Y toda esa cosa Es a Malta Entonces Jesús Le dice Malta Malta ¿Qué pasa? Pero yo te hablé De esto Sí señor Lo que pasa es que Malta no estaba En la conversación Cuando Cristo Estaba hablando Con María Yo me imagino Ella es María Y Cristo Está sentado aquí Y le está hablando Pero Lázaro no ha muerto Le dice Mira Yo soy la resurrección Yo soy la vida Todo Mire Puede morir Alguien Y yo Le daré vida Yo me imagino Que hasta Lázaro Estaba ahí Escuchando Y comenzó Hablar Jesús con Marta Acerca de la resurrección Cuando Cristo Fue a la casa De Malta No fue hablarle De unción Le fue hablar De la restauración De como Él restaura Porque Dios No va a hacer nada Sin antes avisárselo A su siervo Los profetas Entonces Él fue a avisar A la casa Lo que iba a pasar Pero Malta Estaba Distraída Entonces Que problema Es hoy en día Que Cristo Quiere advertir A casa De lo que va a suceder Pero ellos No le ponen Atención A él Y se Y se quedan Distraídos Y por eso Es que usted ve Esto desmale Esta guerra Estas dificultades En el hogar Que el hombre Le da con el caldero Ella le da con el palo A su nombre Sea la gloria Y tú dices Cómo fue que el diablo Se metió Por la distracción Dice Juan Carlos Harigan Sigo o paro Hay tres Gente Dama Dijeron Sigo Yo lo puedo Acabar aquí Sigo o paro Ahora sí Entonces El peligro De la distracción Lucas capítulo 9 Versículo 61 Dice de la siguiente manera Entonces También dijo otro Te seguiré Señor Pero déjame Que me despida Primero De los que están En mi casa Y Jesús le dijo Ninguno Que poniendo su mano En el arado Mire atrás He apto Para el reino De Dios Decir Alguien que se distraiga No es apto Para el reino De Dios La Biblia Habla Acerca de Diez Vílgenes Cinco Prudentes Cinco Insensatas Dicen que La prudente Tomaron su aceite Consigo Su lámpara Pero la Insensata No La iglesia Está Dividida Por dos grupos El grupo El grupo De Marta Y el grupo De María El grupo De Insensata Y el grupo De Insensata Su nombre Sea la gloria De Dios Y ahora Entramos en el grupo De las Vírgenes Entonces dice Dicen que había Diez Vírgenes Prudentes Sensata Insensata Las prudentes Toman su lámpara Toman su aceite Y están velando Porque el esposo Dijo que viene Pero las Insensatas Están Chateando Las Insensatas Lo que están Viendo En realidad TV Que ahora Es el nuevo Netflix Viendo al Gold Y a su gente Y toda esa cosa Entretenido Porque eso es lo que Prepara el Diablo Diablo es malísimo Tú te rías En una chelcha Pero en esa chelcha Tú estás perdiendo Media hora De oración O una hora De oración Que te pueden a ti Entrar Aleluya En los propósitos Divinos ¿Eh? El peligro De la distracción Hermano Yo puedo Que esté ahora Estoy predicando Y de repente Si Cristo viene a buscar No va a buscar a gente Que no estén distraídos Hermano Estos mensajes Edward No se están predicando La gente lo que quiere Que yo le hable A la atmósfera de gloria Que yo le derrame La unción La unción No se derrama En gente Distraído Cuando a David Se le derramó El aceite Fue porque Estaba Atendiendo Las ovejas No estaba Distraído Entonces no me venga A mí Que yo te hable A ti De lo sobrenatural Cuando todavía Tú estás distraído Y no entiendes Ni siquiera Lo normal Lo secular ¿Alguien está entendiendo Lo que estoy hablando? ¿Eh? Entonces ¿Qué yo quiero decirle a ustedes? Las vírgenes prudentes Tomaron su aceite Su lámpara Y las insensatas No Pero dice La palabra del Señor Que se dio un clamor Ahí viene el esposo Salí A recibirle Y dice Y dice Que las que estaban ¿Qué? Las que estaban Preparadas Salieron Las que no estaban Distraídas Dice que se levantaron Y salieron A recibir el esposo Pero las insensatas Le dijeron A la prudente Danos de vuestro aceite Porque vuestra lámpara Se apaga Y sabe Que ya le dijeron Mejor vayan Donde venden No sea Que dándole a ustedes Se nos acabe A nosotras Y sabe ¿Qué pasó? Las prudentes Se fueron Y las insensatas Luego Fueron a la puerta Y sabe ¿Qué pasó? Velá Y orar Porque no sabe Cuando Venga El Hijo De Dios Más que un En mensaje Que te entretenga Más que un